Hola hijita, imagino que allá adentro estás calentita y segura. Acá fuera la situación no está fácil, vienes a un mundo complicado. Pero quiero que se queden tranquilas, tú y tu mamá. Porque acá nos están cuidando desde que salimos hasta que volvemos del cerro. Porque acá todos tenemos familia y para todos nosotros eso es lo más importante. Hija querida, quiero contarte que acá estamos trabajando duro para que el país al que vienes te reciba como mereces. Para despedirme te voy a proponer que hagamos un trato. Tú me prometes que vas a seguir creciendo y no vas a patear mucho a la mamá. Y yo te prometo que me voy a cuidar para estar sano, para recibirte cuando salgas al mundo. Gracias por ver el video.